... Gracias por continuar con nosotros con la señal de Mírame Televisión Canarias... ...en este día tan especial, este 12 de octubre de 2018... ...en el que está un despliegue enorme de esta casa... ...de la Televisión de las Islas Canarias... ...por todos los puntos desde Candelaria hasta Santa Cruz desplegado... ...para llevarles cómo se está produciendo esa multitudinaria peregrinación... ...de la Morenita de la Virgen de Candelaria... ...hasta llegar a Santa Cruz... ...nos encontramos en la zona del Humilladero... ...justo el punto donde la Virgen entrará... ...por esa calle, esa carretera que ven ahí al fondo... ...que viene desde Barranco Hondo... ...la Virgen entrará por ahí, en este punto en el que nosotros nos encontramos... ...pues bueno, la Virgen entrará... ...en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife... ...y precisamente, ya tenemos aquí con nosotros... ...al alcalde de Santa Cruz, que está saludando él... ...a mucha gente aquí, don José Manuel Bermúdez... ...¿qué tal, cómo está? Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Bueno, un día muy especial... ...se le ve a usted que lo está disfrutando... ...porque saludando a los vecinos... ...es uno de esos días en los que la política a veces tiene sin sabores... ...pero también tiene días agradables... ...y que son un auténtico regalo como este, ¿no? Es un día muy emocionante para Santa Cruz... ...es un día emocionante e ilusionante... ...para miles y miles de vecinos de nuestra ciudad... ...de este distrito suroeste en especial... ...pero también de toda la ciudad... ...que van a estar a lo largo de todo el recorrido... ...acompañando a nuestra Virgen... ...para nosotros es un día de ilusión, de emoción... ...de esperanza, de fe... ...y también para muchas personas que aunque no sean católicos... ...es un día especial... ...porque son miles de personas en la calle... ...conviviendo en una jornada diferente, ¿no? Por lo tanto, muy contentos de recibir a la Virgen, muy honrados. Alcalde, estamos viendo en este punto... ...que va a ser el primero en el que la Virgen... ...pise, está casi llegando la Virgen... ...el punto en el que entra en el término municipal... ...de Santa Cruz de Tenerife... ...pero quedan muchas horas recorriendo el término municipal la ciudad... ...hasta llegar al centro neurálgico de la capital. Efectivamente, entra por el suroeste... ...pero tenemos paradas muy importantes... ...como la del Hospital Universitario Nuestra Señora La Candelaria... ...Garcias Cámez, los gladiolos... ...y a partir de ahí, una procesión por todo el centro de la ciudad... ...hasta llegar a la Plaza de España... ...donde se le hará el acto de reconocimiento de la ciudad... ...a su llegada, ¿no? A partir de aproximadamente de las nueve, nueve y media de la noche... ...estaremos ya, espero, en la Plaza de España... ...y si todo sale bien, todavía nos queda una jornada larga. Habrá que un poco recuperar el tiempo... ...porque vamos con un poquito de retraso ahora mismo... ...pero, alcalde, el despliegue de personal del Ayuntamiento... ...está siendo increíble... ...nosotros hemos recorrido ya varias calles, varias zonas de la capital... ...vemos policía local de Santa Cruz de Tenerife... ...prácticamente en todos los cruces... ...protección civil, personal del Ayuntamiento. Bueno, son unos 180 efectivos de la policía local... ...que van a estar desplegados... ...pero además de eso tenemos unos 150 efectivos... ...de protección civil... ...y luego vamos a tener que cortar pues 250 y pico cortes de tráfico... ...algunas prohibiciones de estacionamiento... ...yo le pido a todo el mundo que comprenda que es un día especial... ...que hay que tener un poquito de paciencia... ...a medida que la Virgen vaya pasando vamos a ir remudando el tráfico... ...pero es un día especial y tenemos que colaborar todos. Bueno, para terminar, alcalde, es usted el alcalde de la ciudad... ...a la que viene la Virgen en peregrinación hoy... ...nos ven desde todos los puntos de Canarias... ...a través de Mirame Televisión Canarias... ...¿qué mensaje le gustaría trasladar a todos los canarios... ...que no pueden estar aquí hoy... ...incluso de otras islas, incluso a través de nuestra señal online... ...Canarios desde Venezuela... ...que están muy pendientes a esta emisión de Mirame... ...¿qué mensaje le gustaría dar? Bueno, agradecer a Mirame que cubra todo el trayecto de la Virgen... ...para nosotros es muy importante... ...y a todos decirles que Santa Cruz está abierto... ...que Santa Cruz, si tienen tiempo... ...pues pueden venir a lo largo de todo el trayecto... ...a los diferentes actos, en los diferentes puntos... ...para nosotros es muy importante que la Virgen vaya a los barrios... ...y tanto la ida como la vuelta estará en los barrios... ...y decirles a todos que Santa Cruz... ...se ve muy honrada de recibir a nuestra Virgen de Candelaria... ...a nuestra morenita... ...que la llevamos en el corazón todos los días... ...y que verla en Santa Cruz es emocionante. Alcalde, gracias, seguiremos hablando durante todo el día con usted. Muy bien, gracias, hasta luego. Gracias, bueno, pues eran las palabras del alcalde... ...ya aquí cuando estábamos hablando con él había como nerviosismo... ...porque aunque llevamos un cierto retraso... ...por lo menos en este punto del humilladero... ...a estas horas del mediodía en el que la Virgen... ...llegaba a este punto... ...ya se empezaba a oír como algo de gritos y demás... ...porque parece que al fondo comienza a llegar la comitiva... ...que lleva a la Virgen... ...ya hay gente que incluso va tomando posiciones... ...como esta señora... ...hola señora, ¿cómo estamos? Hola mi niño. ¿Aquí preparada para recibir a la Virgen de Candelaria... ...justo cuando entra en el término de Santa Cruz de Tenerife? La verdad que sí. ¿Y de por aquí cerca? Sí, de aquí, del tablero. ¿Cómo se llama? Marisa me llaman. Marisa, y cuénteme... ...por qué hoy ha decidido venirse de casa aquí... ...y coger este sitio, primera línea, para ver a la Morenita. Cuando me acercaste de ella mejor, para mí es... ...para mí lo es todo, la Virgen... ...que me ayude, que... ...he pasado un momento malo y ella me ha dado mucho apoyo. Quiere estar cerca de ella porque ella ha estado cerca de usted, ¿no? Sí, sí. Pues disfrute del momento, ¿eh? Nosotros hemos disfrutado de sus palabras... ...y de verdad que, por ejemplo, el esfuerzo que estamos haciendo todos en Mirame Televisión... ...lo hacemos por gente como usted. Usted tiene la suerte de que le pille aquí cerca y ha podido venir... ...pero hay mucha gente como usted que no puede... ...entonces, para ellos esta transmisión y sus palabras. Gracias, ¿eh? Disfrútelo. Vale, gracias. Adiós. Bueno, seguimos con más gente, con la comitiva. A ver, ahora vamos por ahí, ahora vamos por ahí... ...todo el mundo quiere hablar en Mirame Televisión... ...pero claro, nosotros tenemos que ir avanzando porque ya está... ...vamos a acercarnos por aquí, ya vemos al fondo... ...aquí viene la comitiva que va abriendo paso a la llegada de la Virgen... ...con camión de bomberos, varias ambulancias... ...y al fondo ya podemos intuir entre centenares de personas que se apuestan en este punto... ...la llegada de la Virgen. Vamos a seguir hablando con gente por aquí. Caballero, ¿ya viene la Virgen ahí? Sí, sí. ¿Está emocionado? Sí, sí. ¿Por qué ha venido usted aquí hoy para ver a la Virgen? ¿Qué sentimientos le han traído hasta aquí? No, pues a verla. A verla, ¿no? ¿Y usted, caballero? Pues lo mismo, esto es cada cinco años, o seis o siete. ¿Siete, cada siete? Sí, bueno, yo la otra vez lo hice caminando... ...hasta la laguna y el Santa Cruz, yo siempre... ...hoy no puedo porque tengo un problema en la columna y tal... ...pero no cabe duda que esto es un momento histórico, histórico. Muchas gracias, vamos a seguir un momento histórico, vamos a seguir avanzando... ...porque incluso a mí me gustaría que crucemos para acá... ...y hablemos también con los voluntarios del Obispado que están por aquí. Hola, los voluntarios, ¿cómo están? Buenas, muy bien. Bueno, voluntarios organizados por el Obispado, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y durante el día qué labor están teniendo más o menos? Pues nosotros vamos a salir lo que es de aquí, desde el Humilladero... ...y vamos a ir hasta Los Gladiolos, nos dividimos en grupos... ...y allí pues, coger a otro grupo, hasta lo que es Santa Cruz. Imagino que emocionadas, ¿no? Ay, muy emocionadas, con muchas ganas de vivir la experiencia... ...por primera vez, encantadísima, con mucha ilusión... ...y aquí estamos para servir a los demás. Por tanto, es la primera vez que vas a ver venir a la Virgen. La verdad que es la primera vez, pero le digo, súper emocionada, la verdad que sí. Bueno, disfrútenlo, disfrútenlo, vamos a seguir por aquí. Adiós, nuestro compañero Mayer de Cope Canarias. Vamos a seguir por aquí porque ya, ya la tenemos ahí en pantalla... ...la Virgen de Candelaria, entre centenares de personas... ...que la están acompañando con ese manto rojo de seda. Vamos a acercarnos un poco para ir justo con la gente que está llegando delante con ella... ...a este punto, entrando en Santa Cruz de Tenerife, la Virgen. Hola, señora, ¿vienen ustedes de Candelaria? ¿Y cómo lo están viviendo? Pues bien, emocionada. Sí, emocionada. ¿Usted, caballero? La verdad que es una emoción tremenda cuando uno llega al pueblo de Candelaria... ...y ve a nuestra madre que va a salir y deja su pueblo, como sigo yo... ...pero viene a vernos a todos, a todo Tenerife. Es lo más grande que hay, esta morenita preciosa. Se me la rellen los ojos. Porque es lo más grande que tenemos esta Virgen de Candelaria. Bonita y morena. Y la mira siempre como la mire, con una cara de bondad. Siempre. Y la mira siempre como la mire, con una cara de bondad. No hay siempre como la mire, con una cara de bondad. Un amor c'est'ma, vivo solo. El sol, el amor, el amor, el amor, el corazón, el amor, el amor, el amor, señora como está viviendo este momento hay posibles es una cosa una emoción tan grande que es demasiado no puede ir a allá porque ya yo no puedo pero esto es lo más grande de candelaria para mí es lo máximo yo soy de la homera y la virgen de guadalupe para mí es pero estoy aquí y para mí es lo máximo la verdad que sí estoy muy emocionada y le pido a la virgen que me ayuda a mis hijos y a todo aquel que esté malo que dios le dé una puertita para poder salir señora muchas gracias a usted señora cómo está viviendo este momento muy emocionante la verdad muy bonito muy precioso siempre que viene estamos aquí veces más lejos veces más cerca pero aquí siempre acompañándola muchas gracias el sobradillo muchas gracias señora bueno por aquí desde donde viene que se asusta se asusta no se asusta desde donde viene usted de la matanza de la matanza y salió desde candelaria de candelaria y cómo viene por ahí la peregrinación cansada viene bien o no estupendo con fuerza con fuerza de volver de año qué emoción no en estos momentos me da ganas de llorar me da ganas de llorar hoy hay que echarlo todo para afuera no así sí muchas gracias vamos a seguir por aquí con más gente o la señora cómo está viviendo el momento muy fuerte muy fuerte muy bonito ahora con el ave maría el ave maría y muchos sentimientos y que ayude a la familia y todos y además pisando santa cruz ahora la alusión de todos vamos yo también tengo mucha fe emocionada ya gracias y conozco a ti gracias muchas muchas gracias muchas gracias bueno fíjense esto es una rotonda absolutamente abarrotada vamos a seguir por aquí de centenares de personas y vamos a ver lo que ellos están viendo vamos a pedirle a miguel que gire y que se vea la multitud que ahora mismo a ropa a la morenita la virgen de candelaria en este punto del humilladero donde entra en el municipio de santa cruz de tenerife un municipio que ahora tendrá que comenzar a atravesar durante las próximas horas hasta llegar a las lo previstos a las 9 8 y media 9 a la plaza de españa y luego seguir la procesión esta es la imagen vamos a irnos con la imagen de los aplausos que arropan a la virgen tras este canto del ave maría que la acaba de recibir hoy para santa cruz es un día muy importante hoy nos sentimos honrados de recibir a la imagen de nuestra virgen de candelaria y todo lo que estamos aquí lo estamos de corazón porque creemos en ella porque le pedimos para un futuro mejor desde el ayuntamiento hemos intentado organizar este acontecimiento poniendo todos los medios en favor de que sea un día inolvidable y estoy seguro que para muchos decorar muchos corazones va a ser un día inolvidable yo quiero decirle a la virgen que los que creemos en ella los que la acompañamos siempre le pedimos cosas pero hoy los santacruceros los chicharreros lo que queremos es agradecerle su presencia viva la virgen de candelaria viva la morenita muchas gracias yo te saludo maría de la candelaria y así así al entrar en este municipio de santa cruz de tenerife y en esta comunidad parroquial del cristo de la gallega y el pilarito salve madre tú eres como escribiera el papa la que sabes transformar una cueva de animales en la casa de jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura salve servidora del padre que sabe estremecerse ante la alabanza de tus hijos de tenerife y de cualquier lugar de canarias salve amiga siempre atenta para que no nos falte el vino de la alegría de la vida salve corazón abierto por la espada que puedes comprender el dolor de todo ser humano salve signo de esperanza de todos los pueblos de esta isla y de toda canarias salve discípula misionera de la alegría del evangelio salve madre que caminas con nosotros luchas con nosotros y derrama incesantemente el amor de tu hijo jesucristo sobre todos nosotros y sobre la humanidad entera salve dice ni mal tras ver ese acto de recibimiento la virgen sigue caminando la gente está esperando señora aquí ya está llegando donde está usted si ya está llegando ya la estoy viviendo que sienta al verla mucha emoción mucha emoción ya no quiere hablar bueno por aquí seguimos porque hay muchísimas centenares de personas apostadas en los laterales de la carretera que ya introduce a la virgen de candelaria pues en el término municipal de santa cruz de tenerife mucha gente con los móviles como pueden ver como pueden imaginar gente que se saluda que gente joven gente mayor peregrinos que vienen desde candelaria señora que tal como está emocionada no la molestamos porque también hay que respetar el momento de emoción de muchas personas caballero como está usted yo bien aquí como ve a la virgen a la morenita que viene a ella bastante y bonita la primera vez que usted la segunda la segunda que ha recorrido con ella desde candelaria desde candelaria y va a llegar hasta el final hasta el final llegó muchas gracias ahí ven como la virgen sigue avanzando desde ese punto donde le dieron ese acto de bienvenida y se le ha puesto el bastón de mando de la capital tinerfeña en ese paso en esas andas en las que viene la virgen fíjense que hay niños hay todas las edades hay niños como estamos por aquí venimos desde candelaria y cansados o bien como venimos ya la rojilla ya el hombre se pusieron crema en la cara no pues esto hay que tenerlo previsto para dentro de siete años la próxima vale bueno adiós chicos bueno y usted viene también a la peregrinación con sus boletas lo que haga falta lo que haga falta desde donde viene pues vengo de la matanza y va a acompañar a la virgen un trayecto como base yo creo que va a ser todo sí y también hago la de 2 de febrero salgo de la laguna hacia candelaria y el día 13 también de agosto salgo también de la laguna candelaria se llama usted caballero jose antonio antonio es todo un ejemplo muchísimas gracias por ustedes muchas gracias bueno seguimos porque hay muchísima gente vamos a introducirnos otra vez en el recorrido para que puedan tener una idea de la multitud que a estas horas acompaña a la virgen de candelaria la morenita con este dispositivo de seguridad que lógicamente flanquea a la virgen y con los centenares de personas que van con ella algunos desde candelaria otros se van sumando a medida que va pasando por los barrios primero del municipio candelaria luego del rosario y más tarde ya en este momento de santa cruz de tenerife con esta fila de voluntarios que el obispado ha organizado para cogidos de la mano conseguir que se mantenga la seguridad que ninguna persona pueda acceder al vehículo más que nada no porque vaya a pasar nada sino porque bueno las ruedas pueden pisar el pie de alguien lo que sea caballero como está usted bien bien emoción este momento aquí pegadito a la virgen a la suelta qué pasa no puede hablar incluso está emocionado gracias mi hijo el camino buen camino buen camino a todos la gente se emociona muchísimo a veces nos cuesta conseguir gente con la que hablar porque se emociona se emociona mucho qué tal cómo vamos por aquí bien bien vamos a llegar hasta el final sí por supuesto y aquí pegadito a la virgen no suelta muy bien muchísimas gracias bueno pues son las imágenes que seguimos viendo al paso de la morenita con ese manto rojo de seda en esas andas en esa estructura de metraquilato que también ayuda a que la virgen bueno esté resguardada de cualquier posible situación adversa en cuanto a lo meteorológico cosa que por fortuna por suerte parece que hoy no va a tener lugar porque tenemos un día relativamente despejado con algunas nubes que incluso ayudan ayudan y mucho a hacer el camino y y Hasta la arena, niña, hasta la arena, hasta la arena, virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena. ¡Viva la virgen de Candelaria! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Canarias! ¡Viva! ¡Viva la morenita! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Canarias! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Canarias! Usted va, pero vamos, que no se le meta nadie delante, ¿no? Pegadita. No, no pasa nada. Un grupo, desde que salimos a las 7 de la mañana, pues nosotros tres y otro señor que se nos fue... ¡Que no se despegan de aquí! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! Aquí, aquí, aquí. Entonces, somos la patronal. Esto, por ponerle un poco de... ¡Es un coro con nuestros amigos! El día es muy emocionante, pero por ponerle un poco también de humor al día, ¿esto cómo la rebaja? ¡Pobre quién le quita a usted el sitio! ¡Claro, claro, claro! ¡No me quiero perder nada! ¡Como con el palo! ¿Y cómo lo está viviendo? ¿Con emoción, con alegría? Sí, con alegría, con fe. Es verdad que hoy el día ha estado bueno. Hace un poquito de calor, pero lo llevamos. Muchísimas gracias. A ustedes por estar aquí. ¡Gracias! Pues ya lo ven las personas, incluso desde las azoteas, tiran pétalos de flores y eso que falta un poquito para que la Virgen llegue hasta aquí, colocan incluso pancartas Asociación Mar y Tierra Bienvenida con una imagen de la Virgen de Candelaria. Hola señora, hola, 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 ¿cómo estamos? Y gente que aprovecha los sitios de sombra, porque claro, de repente hay nubes y vamos bien, pero cuando pega el sol, agüita. Señora, esperando a la Virgen por aquí. Por aquí, ¿usted viene caminando desde Candelaria o está esperando por aquí? Desde la Basílica. Bueno, gente esperando. Oye, aprovechando también un buen día para los bares que están haciendo su... ¿Ustedes han hecho un cortado aquí o no? ¿No le han dado negocio hoy? Sí, sí. Sí, sí, bueno, hay que aprovechar los bares también, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? De la Laguna. De la Laguna. ¿Y vienen desde Candelaria? Desde Candelaria. Bueno, y se vienen adelantando, a veces se queda uno por detrás, a veces por delante, ¿no? Sí. Bueno, por aquí señora, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, estoy, vamos, emocionada. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué siguiente? Mire esta imagen cayendo pétalos y la Virgen entrando. Vamos, increíble. Es una imagen espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Entre centenares de personas, los pétalos que caen de las casas. Esto es impresionante. ¿De dónde viene usted? Hay que vivirlo. Vivo aquí en Los Alicios. Ah. Al lado de ustedes. Al lado de los estudios de Mirame Televisión Canarias en Tenerife. Y se acuerda uno, probablemente, a lo mejor en días como hoy, de los que no están, o de los que están pachuchillos, ¿no? Sí, sí. Además, los que venimos un poquito más raros, esto es increíble. Sí, está usted un poquillo rarilla. Bueno, pues ánimos toda la fuerza del mundo, de todo el pueblo canario para usted. Y mire, de la morenita que viene también a darle su fuerza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con esta imagen de la Virgen continuando su camino, acompañada de centenares, miles de personas, me atrevo a decir, durante todo el recorrido, vamos a dejarlo solamente por un instante, porque en Mirame Televisión Canarias vamos a seguir con este despliegue especial y volveremos a conectar desde otros puntos para llevarles las horas más intensas, más emocionantes, para todo el pueblo canario, de lo que está sucediendo hoy con la morenita, con la Virgen de Candelaria, con la patrona. Sigan con nosotros aquí, en Mirame Televisión. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.